Mamarre, mamarre, ey, dame un break y dice así Ay, como se le ahorca, yo quisiera saber si es que es porca Solida es por esa agua pa' arriba como la orca Se ve que te da un maíz del medio en la mazorca Y que el cebollo es dulcecito como azúcar pa' Mallorca Ahora tú vas a ver la ingredida, tronque mujer Como es que se baila, como es que se debe hacer El reggaeton volvió porque tenía que volver Estás escuchando el guayna, compa panel Sétate en la punta, mami, temita a rifle Yo soy un maceta, aquí no hay Gucci ni Chanel Pero el martillo de carne, mami, yo lo voy a coger Pa' clavarte un par de clavos solidos en ese panel Pa' clavarte un par de clavos solidos en ese panel Pa' clavarte un par de clavos solidos en ese panel Tú sabes lo que yo quiero, no te vengas a hacer Pa' clavarte un par de clavos solidos en ese panel Tú andas con tu amiga, pa' llame con papá Nell Pa' clavarte un par de clavos solidos en ese panel Decidete ya qué vas a hacer Pa' clavarte un par de clavos solidos en ese panel En la cabaña, en to' el carro yo tengo un motel Pa' clavarte un par de clavos solidos en ese panel Buyaka, mamá, rebuyaka, mamá, rechaca, chaca, 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 chaca Buyaka, mamá, rebuyaka, chaca, 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 chaca Y pa' dame en la pista trae limón, egibre y miel Yo voy a tirarle el carro pa' dejarla caer A mí me dijo un pajarito, creo que era un concatiel Que te gusta sucio como un je mecánico de taller Dime a ver, yo la quiero pa' panel Pa' clavarle un par de clavos solidos en ese panel Si eso tiene hambre hay que darle de comer Pa' clavarte un par de clavos solidos en ese panel Me divorcio de Manuel y te divorcio de Manuel Pa' clavarle un par de clavos solidos Oye, si hay planes de hijo, come Castro a lo Fidel Pa' clavarte un par de clavos solidos en ese panel Doméstica, me quiero ser tu perrito fiel Pa' clavarle un par de clavos solidos en ese panel Que la pista está bien dura, habla claro, te vas a hacer Pa' clavarle un par de clavos Te voy a dar con el martillo y el carpintero Hasta que se doble la puntita del acero Yo siento que te amo y que te quiero No me trates así porque tú me dices embutero Te voy a dar con el martillo y el carpintero Hasta que se doble la puntita del acero Yo siento que te amo y que te quiero No me trates así porque tú me dices embutero Ey, el Guaynavici Del Flow, O1B Boyaga De Carolina pa'l mundo Yo siento que te amo y que te quiero No me trates así porque tú me dices embutero Yo siento que te amo y que tú me dices Los ojos no están tan bien y que te quiero Gracias.